Ahora sí, la figurota de pelos. Mira nada más lo que nos llegó directamente desde Francia. Coleccionistas, ¿cómo están? Yo soy tu cuate, Raúl El Pelón. Y en esta ocasión vamos a hacer el unboxing y el review también de unas figuras que me acaban de llegar. Si te gustan, Caballeros del Zodiaco, Saint Seiya. Pero eso sí, no cualquier figura. Estamos hablando de un Holy Grail, un santo grial. Una de las piezas más difíciles de conseguir de la colección. Estoy seguro que este video te va a gustar. Si te gustan las tortugas ninja, también te gustan los Masters of the Universe, así como la playerota que traigo. Masters of the Universe, He-Man. Entonces, este video te va a encantar. Quédate conmigo. Bienvenido a este video. Vamos a comenzar este video con esta pieza que me acaba de llegar por acá. Y nombre, todos los que les encantan Masters of the Universe, así como a mí, He-Man. Estoy seguro que esto les va a encantar. Ahí les va, ¿eh? Chécate esto a la una, a las dos y a las tres. ¡Uy! Sí, señoras y señores. Esta es la número uno de Masters of the Universe, hecha por Star Comics. Esta ya sale aproximadamente en 1986. No es el primer cómic de Masters of the Universe en la historia. El primero, ese lo hizo DC Comics y salió en aproximadamente 1982. Entonces, cuatro años después, Star Comics saca este cómic, que bueno, pues llegó también y duró varios años en los estantes. Pero ¿a poco no está? Increíble el logotipo. Vemos a el hombre más poderoso de Eternia y del universo, He-Man, Horek, Skeletor. Y también aquí está Battle Cat. Y aquí dice, By the power of Grayskull, por el poder de Grayskull, First Issue, Collector's Item, artículo de coleccionistas. La neta que sí está de peluche. Y este lo vamos a abrir y lo vamos también a enmarcar para hacerlo display junto con el resto de nuestros cómics. Aquí está el primer cómic de Masters of the Universe. Este lo tengo yo graduado CGC en un 8.5. Y no sé si puedes ver la fecha aquí cuando salió. Masters of the Universe, diciembre de 1982. Entonces, aquel cómic sale, el que te mostré, en 1986. Eso hace, obviamente, este de aquí el verdadero número uno. Y este fue una serie tres. O sea, este es el primero de tres que hubo. Los otros dos también los tengo, pero obviamente no graduados, ni tampoco en display. Esos los tengo guardaditos ahí para cuando se nos den las ganas de repente de leerlos, de ojearlos y todo el rollo. Pero este sí está cerradito. Y en display aquí, en parte de la colección de los cómics. Definitivamente me encantan los cómics, pero a mí en lo personal, pues, meterle a lo número uno de las líneas que colecciono. Y en esta ocasión me llamó mucho la atención este cómic de Masters of the Universe. Y lo que aprendí fue de que efectivamente no es el primero, pero aún así sigue siendo el inicio de una nueva era. Entonces, por eso decidí incluirlo en la colección. Además de que, la neta, el precio estuvo de pelos. Siguiente piececita de pelos que nos llega en el correo. Esta tuve la oportunidad de conseguirla a través de una página de subastas. Ya de que conseguirlas en las tiendas, conseguirlas con coleccionistas, es difícil. Estas de aquí son las tortugas ninja que salieron en Japón exclusivamente. Estas que tienen armaduras. Y este, Leonardo, tiene la armadura de dragón. Entonces está la armadura 100% completa. A veces salen sin la parte de atrás, a veces salen sin los brazos, a veces salen sin las armas, etcétera, etcétera. Entonces, que esta haya salido 100% completa, la neta es una proeza. Para las gentes que no conocen, para todos los coleccionistas que no conocen estas tortugas ninja, estas salen a mediados de los noventas en Japón. Y, pues, la idea es de que también la armadura, igual que los caballeros del Zodíaco, forman un objeto, forman un animal. Entonces, por ejemplo, aquí la de Leonardo forma, como puedes ver, este dragón, que, bueno, pues aquí es el casco. Y es una de las más bonitas de las cuatro. Ya de que Donatello hace una especie también como de dragón, de jaguar, algo así. Vamos a darle un review próximamente a todas las piezas estas de las tortugas ninja. Y aquí tenemos a Leonardo también junto con esta que sería como su espada. Esta es la cola del dragón una vez que tú le quitas la armadura. Y la neta está de pelos. Era el que nos faltaba. Y la colección de estas tortugas ninja ya quedó completita. Tenemos a Leonardo, tenemos a Miguel Ángel, tenemos a Rafael Donatello y también a Destructor, al Shredder. Quedaron los prototipos de Bebop y Rocksteady. Esos nunca salieron a la venta. Pero la neta, esta figura sí está de pelos. Aquí como que los hombros y como tiene tantas cosas, ¿no? Se le caen. Entonces los hombros sí como que quedan un poco flojos. Pero bueno, ya era el display. La acomodaremos para que quede de peluche. Sí o no, está precioso. Y mira, tantos años. O sea, ustedes pueden ver la fragilidad en estas figuras. Encontrarlas así después de tantos años. La neta que sí es toda una proeza. ¿A poco no está bien chulo? Súper hypeado con las tortugas ninja. Una colección preciosa, hermosa. Y que además, si te gustan los caballeros del zodiaco y las tortugas ninja, estas tortugas, esta tortuga que te acabo de mostrar, son realmente... Ahora sí que hay que tenerlas en la colección. Son imperdibles. Y sobre todo que ya están agarrando más valorcito, ¿eh? Están subiendo de precio. A mí la neta me encantó. Ese Leonardo, ponme en los comentarios qué te pareció. Y coleccionistas, seguimos con este tremendo unboxing. Y ahora sí, la figurota de pelos. Mira nada más lo que nos llegó directamente desde Francia. Esta no salió en Japón, sino salió de un coleccionista en Francia que nos hizo el favor de vendernos suelto y de una manera bastante bonita. Mira nada más. Aquí tenemos Shiryu presento. Este es Shiryu, el Melaway Exclusive japonés. Vamos a verle la parte aquí de los pies donde dice Japón. Le puedes ver ahí en este pie donde dice Japán Bandai 1988 Japón. Entonces, este Shiryu está en muy buenas condiciones, está muy apretadito y viene completo, viene suelto, eso sí, no viene con su con lo que viene siendo la caja ni el instructivo ni mucho menos, pero por lo mismo pues salió mucho más económico. Estos hoy en día se andan vendiendo en más de mil dólares en la caja, pero bueno, pues así suelto nos salió mucho más económico y lo mejor de todo que nos da la posibilidad de mejorar el que tenemos. Yo ya tengo a este Shiryu, pero lo tengo con ciertas partes de la armadura que le faltaban y pues yo decía, ¿sabes qué? El día que pueda mejorar mis piezas lo voy a hacer con mucho gusto y se llegó el momento, señoras y señores, de mejorar esas piezas y aquí tenemos a este Shiryu que la neta está de pelos. Vamos a acomodarle para también verle esos ojos increíbles y por supuesto disfrutar también de toda la hermosura que nos ofrece esta figura que señoras y señores estos salieron estos Melaway exclusive salieron en Japón solamente los podías adquirir a través del correo en una promoción con los puntos que venían detrás de las cajas de los caballeros del Zodiaco. o sea, tú no podías comprarlos en ningún lado estos como les digo eran exclusivos por correo eran regalos que te mandaba Bandai y la neta pues son muy escasos y son muy difíciles de conseguir ¿por qué? porque se hicieron nada más 10 mil piezas en total y estás hablando que son cinco caballeros negros entonces se hicieron dos mil de cada uno estás hablando que este es uno de dos mil aquí tenemos a Shiryu mira nada más que apretadito está wow de estos no hay reediciones ya de que sacaron algunas reediciones en el año dos mil pero de estos hasta la fecha no ha habido absolutamente nada y y lo que me late que este está suelto pero 100% completo o sea podemos ver que tiene su casco tiene su pechera las sombreras tiene también aquí su armadura del dragón lo que es la figura está bastante dura mira no se mueve absolutamente nada estoy seguro que va a posar increíblemente bien y además que nos ayuda a mejorar a nuestro Shiryu este es el Shiryu que tenemos en la colección entonces como pueden ver a este le faltan ciertas partes de la armadura y es que este me salió en un lote junto con los otros caballeros negros pero bueno pues ahora que llegó este ya está completito que les parece ahora si que la mejora les late y parte de ese lote aquí está el Fénix negro este también salió en ese lotecito ya con sus alas un poquito más completo el que si estaba 100% completo en ese lote fue lo que es Andrómeda negro este si está con sus cadenas toda su armadura también aquí está Pegaso con sus alas casi casi completo también este le falta nada más una pieza y uno también de los que salió bastante bastante encueradito fue nada más y nada menos que este cisne este si salió este cisne negro salió con bastantes piezas faltantes este también lo vamos a mejorar pero aquí el que falta bueno pues es ese dragón negro y faltaba señores faltaba porque también bueno pues vamos a incluirlo aquí en el display mira nada más aquí que se incorpore a sus compañeros a estos caballeros negros y ahora sí señoras y señores aquí tenemos a los cinco caballeros estos Melaway Exclusive obviamente hay que mejorar mucho ese cisne pero aún así son piecesonas de pelos Holy Grails de esta colección parte de lo que son las campañas presento ya de que al parecer esta es la quinta campaña otra de las campañas de regalo era el patriarca la armadura de Odín esta armadura también de Sagitario y unas cajas de Pandora que son súper difíciles de conseguir y obviamente bueno pues también estos caballeros del Zodíaco negros ¿cuál es su favorito? a mí definitivamente mi caballero favorito es dragón Shiryu ya de que bueno este no es Shiryu pero el dragón negro si está de pelos y a poco no se ven increíbles los cinco ahí en display los prefiero así que tenerlos en caja la verdad que increíble pieza de los caballeros del Zodíaco si o no es un santo grial y además también las condiciones en las que viene aunque esté suelto no importa me encanta me encanta siempre hacer como se dice en inglés el upgrade no o sea mejorar lo que ya tienes si existe la posibilidad y bueno pues este vendedor me ofreció un muy buen trato yo dije ¿sabes qué? vale la pena realmente bueno pues mejorar ese ese Shiryu que tengo que bueno no es Shiryu es dragón negro pero la neta que sí está de pelos si te gustó el video ponme en los comentarios cuál fue tu pieza favorita recuerda darle like también a este video si te latió y también si ya llegaste a estas instancias del video te voy a invitar a que te suscribas ya de que me encanta como cada día somos más yo soy tu cuate Raúl El Pelón y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!